Es que no llega, me parece. ¿Llega? Más o menos. Me esnáceles las víaclas del árima. Me rimas los ascos. Me desbalas. Me desmueres la muerte, moral anda. Me impolidas las rabias, me las cetes. Mientras gránula vienes bocalado. Yo persisto en golfemia desmaldada. Me licuento, me derramo, meto. En feristios, feroces, mis facardias Y permuero en tus vives y falacio. Y me enristro en tu risa remielada. Cabo, sujo, babo, enmiendo, antigo, enmigo. Emboratados nos encomemos los torzados, los descolamos. Desnoches, paradías, sin semanas, mesañadas, siglos, boca. Me enviras de gemidos. Me relunas, me desbaratas, me descamas. Me endulpas tras dolores, me acabalas. Me ruidas y silencias. Me gerundias, infinitivamente me gerundias. Participias de mí. Me vives vida viviendo, vivitiva. Me desraizas todo, te me siembras. Tan memorablemente máxima, memorabias, floreces, gimaduras. Me tú, me más, no yo ni mí. Me nosotreas las memorias. Me revoleas, bálmidas. Volteas las vueltas, volteretas, labios. Saliba, mala nada. Desnuca tus vestidos, virgúlame las ganas. En fin, ¿qué más te digo? No puedo ser más claro. Que tus ojos dibujan colores que no existen. Que desarmas mis cosas. Ya ves, que cada día más te amo, más te quiero y más me... Lauras, perdón. Quise decir, me matas. Gracias. ¡Gracias!